¡Listos! Hoy estamos de gala Hoy nos venimos de gala Tercera invitada En el Rincón Águila Por supuesto, es la tercera mujer Que nos acompaña Ya aquí en el Rincón Águila ¡Bienvenidos americanistas a otro video más! Otro Rincón Águila ¡Listos! Hoy de gala Como lo decía Porque nos acompaña la portera Del Club América Así es, la actual portera Del Club América, ya está lista Vamos a platicar con ella ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gran momento para el Rincón Águila! ¡Renazo, Basel! ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, también aquí Oye, muchas gracias Oye, ¿cómo ves? Me puse esta porque te trae un recuadillo No, no, no Esa es la de gala Yo hasta la luz Así es Pues aquí estamos de gala Hoy me quise poner la tuya Porque dije, pues Te va a recordar Vamos a platicar un poquito de ti Para que la gente te ubique Para que la gente te reconozca Te ubique Oye, tocas muy bonito el piano No sabía eso Hay que ser sincero Tocas muy bonito el piano De hecho, a mí Uno de los instrumentos Bueno, ya vamos a platicar de eso ahorita Ahorita platicamos de eso Oye, a ver 23 de enero del 97 Guadalajara, Jalisco ¿Correcto o no? Correcto Correcto Correctísimo Oye, desde el kinder Ya en el fútbol En el básquetbol En todos los deportes Habidos y por haber ¿Eras traviesa? Mi querida Renata ¿Renata? Sí, yo creo que Hasta cierto punto Los que hacemos deportes Desde muy chiquitos Ya Según nosotros Muy profesionales Como que tenemos cierta Hiperactividad, ¿no? Así como que nos La intensidad de todo eso La llevamos al deporte Así que yo sí Y tu mamá yo creo que sí Eras muy hiperactiva Yo creo Porque tu mamá te metió A todos lados A todos Oye, patinaje Básquetbol, voleibol Taekwondo Hay que regresarle Todas esas Colegiaturas Que estaba pagando Para que Para que estuvieras Ya lo estoy pagando A plazos Con ella Ya Poco a poco Vamos a salvar Esa deuda Poco a poco Oye, pues entonces Te ganó el fútbol Fue el fútbol Después la portería Dado que Pues Los viste por ahí volando Y tú te viste igual Volando La portería Se te vino Encima Pero jugabas con niños Sí, sí, sí Mira, en el kinder Tenía que ser mixto Y parecía que Nada más éramos dos Niñas en el equipo Entonces era prácticamente Un equipo de hombres Con Con dos chavas Ahí jugando Y ya Cuando entré otra vez A fútbol Después de hacer El intento En muchísimos deportes Sí Sí me tocó jugar En equipos de mujeres Pero en el que más Me exigía Pues era en el mixto Era jugar con los niños Que eran Un año Más chicos Y para mí Que era mi máximo Era jugar con niños De mi propiedad Así me fogeaba A máximo Y yo creo que De no haber tenido Esa clase de retos Semana con semana No habría alcanzado Un nivel suficiente Para Para avanzar Pues en mi carrera Y estuvieron buenos Los bombazos Y estuvieron buenos Los enfrentamientos Con los chavitos Y conforme fue avanzando El tiempo Pues agarraste más Cayo Tú te veías Tú creías Que en el fútbol mexicano Después de todo Lo que has pasado Que te repasamos Tantito rápido Habría una liga femenil Profesional ¿Tú lo veías? No lo visionaba La verdad no lo visionaba No era De chica No Ni siquiera te cuestionas Así como ¿Por qué no hay? Entonces Había el varonil Y yo decía Yo quiero jugar ahí Sin pensar Que era nada más de hombres ¿No? Yo decía Pues un día voy a estar jugando Con No sé Ahí Cuando todavía estaba Rafa Márquez en Atlas ¿No? Que veían en Jalisco Ah algún día voy a estar jugando ahí O sea Sin pensar que no Oye Son puros hombres Y ya creciendo Ya creces con la idea De que pues No hay ni chance ¿No? Con las mujeres Así es ¿Jugaste la copa Chivas? Jugaste también Varias copas De Pues De infantiles Por así decirlo Y te fue bastante bien Campeones Incluso Sí, sí, sí De mis últimos años Con Chivas Me tocó jugar La copa Chivas Scotiabank La copa Chivas dos veces Y me fui Con esas tres medallas Me fui A Estados Unidos Dos de ellas en penales Así que Te dejaba el saborcito En la boca Entonces Sí, sí Me fui feliz El camino El camino estaba Entre ser futbolista Profesional O algún deporte Porque seguro Ibas a estar En el deporte Eso sí Ya desde chiquita Como dijiste Lo traías Pero si no ¿Cuál era el otro camino? ¿Cuál es el otro camino Para Renata? O sea Si no hay fútbol Supongamos Acaba la liga ¿Qué pasa contigo? Música ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? A mí siempre Me ha gustado La medicina Y yo tenía la idea De estudiar medicina Pero por el fútbol Dije Prefiero mil veces Jugar fútbol A estudiar medicina No me iba a alcanzar Hay gente que sí puede Tengo compañeras Que incluso Están jugando en la liga Y están estudiando medicina Y tienen un cerebro Pero no Yo O sea No se me da Y yo sabía que tenía que elegir Entre el fútbol O la carrera Y me decidí por el fútbol Así que Si no estuviera jugando ahorita Igual me hubiera metido a estudiar Ok Entonces Vas avanzando Te vas dando cuenta Que hay Este Pues oportunidad En el deporte Y vas a la universidad Sola Viviendo sola Allá en Estados Unidos Ese momento ¿Cómo fue? ¿Cómo era despertarte? ¿Cómo era tu día? ¿Cómo era un día En la vida de Cuando estabas en la En la universidad? Pues Al principio Sí fue un shock Muy grande Porque Como tú dices ¿No? Es estar completamente sola En una ciudad Pues Que no conoces Un idioma Que no es tu Lengua materna Y Lo único que tienes Realmente son tus compañeras De equipo Que ellas pues Me hicieron un parote De explicarme Cómo funciona El mundo En Estados Unidos Pero Prácticamente era Despertarme A las Cinco Yo soy de las que Rueda de la cama Y se ponen los zapatos Y a entrenar ¿No? O sea Nada de que Desayuno Huevito No, no, no Un yogur Para aguantar Y Este Y entrenar Entonces me despertaba Cinco, cuarenta Teníamos pesas a las seis Ajá Después de eso Tenía clases Entonces yo llegaba A mi cuarto Tenía más o menos Yo creo que una media hora Entre pesas Y En mis clases Que yo aprovechaba Para dormir otra vez Ajá Me dormí unos quince minutos Me bañaba Me Me iba a clase Estaba unas dos, tres horas Comía Después Tenía un break De como una hora Tenía una última clase Y después de eso Ya me iba otra vez A Ahora de lleno A entrenar Pues a la cancha Teníamos entrenamiento Más o menos De dos horas Dos horas y media Y Como yo Bueno, mi primer año Tienes que hacer Study hall Que es básicamente Una sala Con todas las de primer año Y las que no tienen Por ejemplo Un promedio Tienes que tener Arriba de un promedio Para Para no hacer Como horas de estudio Por así decirlo Y te tocaba Más o menos Una hora de estudiar Cada día Ok ¿Cuatro años? Sí Ok Cuatro años Y en ese inter ¿Cómo lo hiciste Para la comida mexicana? Es curioso Porque Me tuve que enseñar Pues a hacer Algunos platillos Que fueran Por así decir Sencillos Y En Idaho Que fue mi primera universidad Cuando íbamos a ver Los partidos De básquetbol Conocí a gente Conocí a una pareja De mexicanos Que vivían ahí Y que eran Como sponsors Por así decirlo De O sea Le metían mucho dinero A la universidad Y Invitaban a todas las chavas Que eran hispanas O sea Había Chavas de Barcelona Éramos tres mexicanas En el equipo Entonces nos invitaban A todos A comer Allá a su casa Entonces con eso Sobrevivía La señora Le decíamos Abuela Y Nos cocinaba Todas las semanas Nos invitaba a su casa Y Riquísimo ¿No? Pero yo creo que Eso me ayudó A sobrevivir Sí Porque la comida mexicana Desde chiquito Hasta allá Y luego que te la corte Así de un tajón Pues sí está Complicado Oye Entonces En esos cuatro años Ya habías recibido Ofertas Por ahí el Atlas Andaba Andaba buscando Por ahí Equipos mexicanos ¿Cómo fue tu proceso Y cómo te tuviste cuenta Que pues Hay que regresar También me gustaría regresar O te querías quedar allá Hacer una carrera Allá Ya directo Sí Sí pensé un poco En En quedarme Y no solo ejercer Sino también Intentar en la liga de allá Pero Sí Era un proceso Es un poco más difícil O sea Ya ves que Tienes que entrar A A que te elijan Los equipos Entonces Era más complicado Aparte de que A mí me gusta más El fútbol en México Entonces Cuando se abrió la liga Sí me contactó Por ahí Atlas Y un par de equipos Y un par de equipos más Que tenían otros DTs En su momento Pero Terminé pues Quedándome Terminar la carrera Y ya Al final pues De mi carrera Ya justo el día Que me gradué Creo fue el primer contacto Que tuve con Con el América Entonces Fue como la primera propuesta Ya formal Formal Cuando ya era Una gente libre Por así decirlo Entonces Pues me llamó muchísimo La atención Y de ahí Me regresé a Guadalajara Si les pedí tiempo Les dije Aguándame Que todavía tengo que empacar aquí ¿No? Y ya Pensar en mudarme A otra ciudad Otra vez Después de cuatro años De vivir lejos de mi casa Era así como Alguien complicado Pero Regresé a Guadalajara Valoré un poquito Ahí las opciones que tenía Pero terminé Optando por el AME Obviamente Tenías pasado Jaliciense Por así decirlo Chivas Atlas Algunas fotos ahí Con tus pedras De lazas Con las chivas Pero te llama la atención Este ¿Estás de acuerdo? Esta fue la que te llamó la atención ¿Quién fue el que te marcó? ¿Cómo fue? Cuando te avisaron Y te dijeron Oye Ya Formal ¿Quieres venir a la América? ¿O vas a la América? ¿Cómo fue? Pues te digo que Empezó como con rumores De que había una portera Gringa que iba a llegar Y mis amigas me decían Oye eres tú Porque pues eres O sea Gringa ¿No? Que decían Pues de Estados Unidos vienes Entonces de seguro Piensan que eres tú Y yo les decía No, no, no O sea No he tenido ningún contacto Y de ahí Viviana me dijo Oye Me están preguntando En oficinas por ti ¿Les puedo pasar tu teléfono? Y le dije Sí, sí, sí Claudio Y de ahí Ellos fueron los que Los que me marcaron Y oye Que te vamos a contratar Y yo Tú dime ¿Te imaginabas algún día De chiquita Ahí en el kinder Luego avanzando Primaria, secundaria ¿Te imaginabas jugando De la América México? No me sonaba Para nada Así como algo Que yo pudiera Como llegar Incluso cuando ya Empezaba la liga Yo decía O sea Ceci está ahí ¿No? O sea Ceci Ceci es Ceci No es como que nada más Pueda llegar y hola Ajá Entonces Ajá No era mucha opción Entonces El hecho de que saliera Ceci Es como Por así decirlo La puerta que se abre Al club Y eso es como Casi casi De la única manera Que pudo haber pasado ¿No? Porque todo se tuvo que acomodar Para poder llegar De esa manera Sí Y de hecho Tuviste competencia Porque eran cuatro O sea Antes de que pasara Todo lo que acabas De pasar hace algunas semanas Pues eran cuatro Y las cuatro Muy muy buenas También hay que aceptarlo Oye Pero a ver Vamos a ver ¿Cómo fue tu primer día En el Club América? Llegaste Pusiste tu maleta Ya te lo presentaron Todo ¿Quiénes estaban al lado de ti? ¿Quiénes son las que estaban Al lado de ti En el vestidor? Para empezar Yo llegué a entrenar Como una semana Antes que ellas Yo pedí permiso Con la SU-17 Para poder más o menos Acostumbrarme A la altura de México Entonces Las chavas Me veían Y la SU-17 ¿No? Llega esta chava De 22 años Y se me quedaban viendo Así como Oye O sea Estás medio perdida Y yo les decía No, no, no Es que van con el primer equipo Y me vieron todavía Más raro Así como Ajá Sí Entonces Ajá, no Y me fue bien Con ellas Hasta la fecha Las veo Y las saludo Ahí en el club Luego me tocó Luego me tocó Entrar a vestidor Y ¿Quién tenía al lado? Tengo Tenía a Hanna Y A la derecha ¿Quién tenía? Es que luego llegó Jen Y Jen estaba a mi derecha Entonces Hasta ahorita Y sigue más o menos igual Tengo a Hanna a mi izquierda Y Y a la derecha Tengo Ahora tengo a Zulma Pero O sea Más o menos No ha cambiado tanto El orden Pero tenía por ejemplo A Lucero Cuevas en frente Yo Hasta la derecha Tenía pues a la Capi Ajá Entraba Entraba Y lo primero que veía Era Este ¿Quién estaba A la izquierda? Mmm Bueno O sea Es que yo entraba al vestidor Y yo veía a todas estas chavas Que ya había visto jugar Algunas que ya Conocía Como son Marce Y Monce Y Moni Pero aún así fue Pues un poco intimidante Porque eran chavas Que ya obviamente Ya tienen Experiencia en la liga Y Ajá Entonces si yo llegaba Y decía Y Y me acuerdo que una de ellas Este Alexia Alexia ¿A quién le dijo? A una de sus amigas Le dijo Mira esta gringa Este Porque fue la Porque Era La primera vez Que se dejaron Entrar a México Americano Entonces yo Creo que pensó Que yo hablaba inglés Y que no Y en ese entonces Yo tenía el pelo Un poquito más bueno Ya me lo corté Ya no está igual Pero Sí, sí, sí O sea Me quedé con la idea De piensas Y había chavitos Viendo desde arriba Desde Para voltear a la cancha Que me hablaban en inglés Y todo Y yo Hola 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 Sí, hola Entonces Fue muy bonito O sea Muy impactante Pero muy bonito también Que por cierto Ahí estaba Zulma Ahí está conectada Te manda un saludo Y le mandamos un saludo también Por supuesto Oye, a ver ¿Cómo es ese vestidor Así ya? Porque tienes a Yana Que está como Es imperativa Se la pasa todo el tiempo Bailando Tienes a Zulma Un poquito más Relax Tenías a Lucero Que era Yo creo que era así como de Así Nada más Entonces ¿Cómo es un día En el vestidor? O sea Música de banda Música Cuando están Triste por el novio ¿Qué hacer? ¿Cómo es un día Para que la gente sepa Cómo es un día Allá adentro? ¿Quién es la más revoltosa? ¿Quién es la más tranquila? Dicen que por ahí Jimena Ríos También hace dos que tres locuras A ver, cuéntanos Depende mucho del mood Así como del día Que escuchamos Normalmente es una batalla pequeña Por quien se conecta A la bocina Normalmente se conectaba A Daniela Al cantar Que La verdad es que Ella es la que tenía Como la mejor variación De música Porque Estábamos Didi ponme a Luis Miguel Y te ponía a Luis Miguel Ya lo tenía aparte Tenía su playlist de Luis Miguel Y Digo Tengo ganas de saltar Y te ponía Pop Y te ponía O sea Se escucha de todo La verdad es que Hay días de banda Hay días de pop Hay días de Luis Los de Luis Mismi son los favoritos De la mayoría Porque todas están cantando Todas están Nos han venido a callar De oficinas De ey Que si lo pueden bajar A la cantada Entonces Estamos concentrando Amigos De lo que hubieras dicho Estamos concentrando Si le dan A ustedes Ok No No Así es como sacamos Los nervios También Entonces La música Si se vuelve Como importante Para todas Y si Hay veces que decimos No ya Ya la pusiste Tres veces No pero es que Es mi favorita Entonces Si Si ¿Quién es la enojona ¿Quién es la enojona Del vestidor? ¿Quién es la que siempre Anda muy seria Medio enojona? ¿Quién será? ¿Seria? Es que todas Mira Hay muchas que tienen Cara de serias Por ejemplo Si ves a Moni Si ves a Moni Tú piensas Que te está matando Con la mirada Pero al final O sea Está pensando En algo más O puede que Te está viendo nada más Te caes Y se empieza a reír O sea Son esas personas Que nada más están esperando A ver qué mensada ve Para reírse Sí Moni yo creo que es Como que la que se ve Como más seria Pero Pero te digo Todo el mundo en el vestidor Se ríe La verdad es que el vestidor Yo creo que es la mejor Parte del día Porque Los chismes La música O sea O sea O sea O sea Oye ¿Y tu best friend Quién es Con la que siempre estás Con la que vas A todos lados Vas a la cafetería Vas a la cancha Vas a todos lados Quien está pegado a ti ¿Quién es? A Zulma Zulma Y también se nos pegaba Mucho Kari Pero ya se me fue Se me fue Sí Ya se nos fue Ya se nos fue Pero bueno Sí Y de hecho Entonces por eso Está Zulma aquí Por eso también Quiere saber Qué vas a decir de ella Vas a decir algo Oye Está encerrado en su cuarto Ahí de que Cuidado A buen punto Sí es cierto Oye Y llegó el momento Llegó el momento De tu debut Si no me recuerdo Veracruz Sí En la cancha Yo andaba ahí Yo andaba ahí En la cancha Por cierto Tu debut contra Veracruz Un gran partido Pero a ver ¿Se te avisó antes O tú Estabas así como En la onda Y de repente Llega Leo Y te dice Vas para adentro Un poco de los dos Ya sé Como que puedes sentir Que vas a jugar Porque juegas más Con las titulares Estás en el cuadro Que tú percibes Como que va a iniciar Las que no están Usando casaca O sea Las que están recibiendo Instrucciones De partido A comparación De las que Están recibiendo Instrucciones De cómo juega El otro equipo Nos tienes que ayudar A hacer un simulacro Del otro equipo Entonces Esa semana Me tocó jugar Con las titulares Creo que Jadie Estaba lesionada Tenía Creo que un problema Al codo O no me acuerdo Bien que fue Pero Ahí pues Cari y yo Le estábamos Luchando todos los días Para saber Quién iba a jugar Y Yo tenía Así como la idea De que sí Como puede ser que sí Como pueden usar a Cari Que pues era la que Tenía más experiencia Que yo Entonces Yo me preparé O sea Vi todos los partidos Que tenía Veracruz Hasta entonces Me aventé Formaciones O sea Todo para Si en dado caso Me tocaba Pues estar lista Y el día del partido Es cuando dan La alineación Entonces ya Tres horas antes del partido Ya sabes Que vas a jugar Y Y ya te Te terminas de Como decir De preparar mentalmente Por así decirlo Ese en teoría Fue tu debut Tantos años Tantos momentos Tantos esfuerzos Tantas caídas Tantos golpes Llegó el momento Que todo Futbolista quiere Debutar Y luego Que cancha ¿Cómo fue Tu primera experiencia En el estadio Azteca Cuando entraste Y dijiste Güey El estadio Azteca Ya me había tocado Calentar Y lloré Lloré La primera vez Que me tocó Hacer reconocimiento De cancha Porque pensaba O sea Todo O sea Todo se te viene a la mente ¿No? Yo pensaba Todas las lesiones Que tuve Y que pensé En retirarme Y pensaba Que estúpida ¿No? Si me hubiera retirado No hubiera estado aquí En este momento Y si me puse Muy muy sentimental Y en el estadio Lo veía Y le mandaba Si le mandaba Audios a mi familia Y les decía Es que está impresionante Mi papá Le ha tocado jugar En el Azteca Y me decía Que lo disfrutara mucho ¿No? Dice Es un estadio Muy importante Disfrútalo mucho Entonces Fue muy emocionante Para mí Y ya Cuando me tocó Jugar Jugar También Pues es otro Otro feeling ¿No? Estás entrando a cancha Una cancha histórica Así de simple Oye ¿Y cómo fue Tu primera experiencia Con la prensa? Así de Renata Por favor Un minuto Renata Ahí estoy yo también Ahí cuando está Cuando acaban los partidos Ahí estoy yo Con mi microfonito Ahí esperando A ver si me contestan Pues ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue para ti Esa experiencia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Sí te gusta andar Con la prensa? A mí me encanta Porque a mí no me A mí no me pueden callar Yo soy Me gusta mucho hablar Y contar lo que sea Entonces Por así decirlo Se me da Gracias a Dios Porque si no Qué feo Estar de nervios Todo el tiempo A mí me gusta mucho hablar La verdad Entonces Se me hizo muy cómodo Y como estoy hablando De algo que me apasiona mucho La verdad Me gustó Me gustó Oye Y los aficionados Dar autógrafos Fotos ¿Cómo es esa experiencia? Si te lo imaginabas así O aún no has visto El 100% ¿Tú crees que aún no has visto El 100% de la gente? Que últimamente Ya te va a agarrar más Ahora sí Ya las conocen más Ya hay un poquito más De difusión Que yo creo que falta más Pero ya hay un poquito más ¿Cómo ves a la afición americana? Sí Poco a poco Va a haber más difusión ¿No? Pero Yo no creo que haya visto todo Porque me falta Me falta ganar Me he ganado el cariño De la afición Americanista Pero yo siento que les debo Todavía mucho En el sentido de que Yo quiero Llegar a darles Un partido de 3 puntos Que haya dependido de mí O sea Darles una liga Darles Atajadas Que signifique mucho Entonces Yo creo que después de eso Ya Se va a sentir Un poco diferente Con lo de las firmas Y todo eso Es muy chistoso Porque Pues la primera firma Que di Fue así como ¿Qué fomo? O sea Mi nombre Ajá Sí, sí, sí Y yo pensaba No puedo No puedo poner mi firma De por ejemplo Mi INE Entonces Yo Tenías que poner Una de Sí, sí Dije No puedo poner La de la tarjeta ¿No? Entonces Por ahí No, no, no Esa no Esa no Por favor Entonces Me he que metar una Y nada Ya se quedó No es tan buena Pero pues se quedó Entonces Es emocionante La verdad Te emociona mucho Y te digo Es una de las cosas Más bonitas Del fútbol Porque te acerca A la gente Que tiene La misma pasión Que tú Y O sea Es rarísimo Pensar que hay gente Que te admira Por hacer lo que quieres O sea Está muy Es una idea Muy volada Para mí Así como Que me encanta Jugar fútbol Y hay gente Que dice Sí, sí Me encanta Que te encante Jugar fútbol ¿No? Es así como ¿Qué? Sí, sí, sí Y por eso Te lo he preguntado Porque también No es normal A veces Cuando ustedes Vienen de otro De sus vidas normales Y de repente Un día Fotos Sales de la puerta Tú sales de la puerta Y inmediatamente Foto Este video Más dando un saludo A mi mamá Todo ese tipo de cosas ¿No? O sea Está padre Pero no se acostumbran Oye Pero también Yo le preguntaba A Yanita Le preguntaba A Ana Karen ¿Has sufrido Algún tipo De Pues mal momento Con los aficionados Un tipo a cosillo Por ahí Algo feo Para que también La gente sepa Que pues sí Hay como un cierto Hay una línea ¿No? Que hay que respetar Porque no es lo mismo Una mujer Que está dando Autógrafos A un hombre ¿Ha sufrido Algún tipo De De mal momento? En persona No Gracias a Dios La verdad Siempre se han portado Muy muy bien Con nosotras Sé que hay unas Que tienen más atención Que otras Por ejemplo Yo siempre estoy al pendiente De Jana De cuando estaba Londra Siempre se estaba al pendiente Así como De que es que Desaparecían en medio De la bola de gente ¿No? Entonces era así como Ya se me fue Entonces Sí es tener un poquito De cuidado con eso Pero a mí Nada más Algunos comentarios En redes sociales Pero o sea Sobran ¿No? Ajá En redes En redes Es otra cosa Sí En redes Es otra cosa Es especial Cuando te puedes Ocultar en el anonimato Entonces siempre La gente saca A ver qué Puedo sacar yo Atención O Que alguien me pelle ¿Por qué ahora? Sí Bueno no No siempre bloqueo Porque al final De cuentas No Intento no darle Tanta importancia Si ya ves que son Comentarios ya De plano ofensivos Así como de que Oye o sea Ni me conoces ¿No? O sea ¿Qué estás hablando De De mi abuela Mi mamá Cálmate Ajá Entonces ya Eso sí O sea No tienes ni por qué Ver mis tweets Ni nada Si tanto te molestan Pues vaya Ok Pero te digo La mayoría La mayoría son muy buenos La mayoría son Son muy alentadores La verdad Veo Yo creo que El 90% De los De los comentarios Que me dejan Ya sea en En insta O en twitter Y la verdad Sí los aprecio muchísimo Ayudan mucho En En lo que tal Sí Sí Afortunadamente Son más buenos Que malos Pero sí Siempre Por ahí Nunca falta uno ¿Verdad? Oye A ver ¿Cómo es la competencia Actual que tienes Con David? Pues técnicamente Ahorita sería tu competencia Pues La pareja ¿Cómo la ves? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te sientes tú Para lo que viene? Porque viene un nuevo torneo Ya van a empezar Ya van a empezar a entrenar Ya van a empezar A regresar Por fin ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien Te digo Hemos entrenado Casi todos los días Nos dejan por ahí Uno o dos días Libres a la semana Para Para no agobiarnos Pero Pues Le estamos dando Todos los días Haciendo lo que podemos Desde casa ¿No? Pero Me siento muy bien Siento que la experiencia De los dos torneos pasados Me ha ayudado mucho Me siento mentalmente Mucho más preparada Comparándome con Con la Renata Del primer torneo En el América Me siento mucho más Preparada mentalmente Que creo que eso es Lo más difícil De De prepararse En el fútbol profesional Y No sé Tengo Tengo muy buenas Sensaciones Para este torneo No solo en lo individual Sino también en lo En lo grupal La verdad Tengo un feeling Diferente a este torneo Sé que nos va a ir muy bien Entonces Todas estamos Súper emocionadas De que De que ya empiece Y en cuestión de la competencia Ajá En cuestión de la competencia Pues va a ser como siempre O sea A muerte Como decirlo O sea Jade y yo Nos partimos La madre Todos los entrenamientos Para estar ahí El fin de semana Es una competencia Que llega hasta la cancha O sea No somos las mejores amigas Porque tenemos humores Un poquito diferentes Pero sí tenemos Nuestros chistes locales O sea Hay como Un ambiente sano Por así decirlo En el entrenamiento Entonces Nos toca A nosotras dos Ahora Llevar la La Pues por así decirlo El volante El volante Del coche De este torneo Y nada Las dos Las dos Nos hemos preparado Mucho Y te digo Tengo muy buenas Sensaciones De este torneo Oye De todo lo que has podido Jugar en toda la liga MX femenil ¿Quién crees tú Que es una delantera Que te cuesta Así mucho trabajo Que cada vez que está Un mano a mano O que va a pegarle A la pelota Te cuesta O mete gol O demás ¿Cuál crees tú Que es esa delantera Con la que vas A este torneo nuevo? A ver Es difícil Porque tengo dos partidos Apenas Y no fueron Con equipos Que O que todavía Has visto Tanto Pero que yo haya Exacto Es diferente Porque A comparación Por ejemplo A mí Hay delanteras Que se me hacen Muy muy buenas Como lo son Deciré Monsiváis Que es una de mis Favoritas de la liga La verdad O Valle Que yo creo que Cualquier equipo De la liga Querría tener Alguien con Con Pues su talento Y habilidad De De ocasionar De hacer ocasiones Para tu equipo O Valle Monsiváis Oye Lucero Lucero Que ahora ya Va a estar en León Sí Ahora va a estar en León ¿No? Sí Ahora es contrincante Y Y toca Pues prepararse También para ella Que también es una Muy buena delantera Entonces Sí Es una nueve Muy buena Por ejemplo A mí que me toca Entrenar con Con Dani También Es difícil Es una jugadora Que El mano a mano Es Casi Siempre es una opción Para ella Siempre Siempre va A llegar El mano a mano Y como portera Sabes que Que el mano a mano O sea Es casi Una desventaja En ciertas ocasiones Entonces es Pues es prepararse Muy bien Es una muy buena Delantera Dani También Katy Martínez O sea Hay muy buenas Delanteras En la liga Que me gustaría En un futuro Poder Agobiar Ok Ok ¿Cuál tú crees? A ver Viene un torneo nuevo Se fueron 14 Compañeras Tuyas Que de alguna manera Eran tus compañeras Has estado Un poquito Con tus Compañeras Digo Esto Nos guardaron A todos ¿Cómo crees? ¿O cómo sientes tú Al grupo Después de Así La tajada Que les dieron La noticia Fue un 14 Ahorita nada más Va una Una incorporación Obviamente Conforme vaya avanzando El tiempo Pues van a haber más No todas Va a haber una reducción Del plantel ¿Cómo crees tú Que está ahorita El plantel ¿Lo sientes caído Porque se fueron sus amigas? Porque al final Todos son amigas De ustedes ¿O lo sientes como Esto nos va ¡Pum! A catapultar ¿Cómo está El seno De la América Feminina? En sí La verdad es que Ya sabíamos Que iba a haber mucho Un recorte De plantel Fuerte Desde Yo creo que Principios de la temporada Antepasada Por cuestiones De presupuestos Ya nos habían dicho Que querían tener Un plantel más chico En cuestión De mejorar Salarios De mejorar Pues Todo En cuestión De presupuesto Para el equipo Femenil Entonces ya sabíamos Que Que teníamos Una responsabilidad Todas De dar lo mejor Para ser de las Que nos quedáramos ¿No? También como ya sabíamos Que algunas Pues estaban buscando Más minutos O cambiar de aires Porque eso pasa En el fútbol Y sí fue difícil En especial Por un par De compañeras Que pues llevaban Mucho tiempo Con nosotras Que eran Referente En el equipo Ya Pero Te lo digo La amistad queda Y sabemos Y sabemos Que a donde van La van a romper En cuestión De sensaciones Del equipo Pues yo No siento bien O sea A lo que he visto De las sesiones De Zoom De los videos Que hemos mandado Y todo Tenemos un muy buen Plantel Tenemos una muy buena Base Yo creo En cada posición Entonces Te digo Que no soy la única Que también tiene Esas sensaciones De que este torneo Va a ser bueno Va a ser bueno Entonces Estamos súper Súper motivadas Para ya regresar Y Y así Así nos sentimos Y por ejemplo Tú que eres portera Una de las Referentes Del equipo Que era La semana Fuentes Se tuvo que Despedir ¿Tú crees Que sí afecte Mucho A la saga? Pues afectará Como afecta Que se vaya Una compañera De equipo O sea Como todas Algunas Éramos más cercanos A Fanny Que otras A mí sí Cuando me Me dijo La verdad A mí sí Me pegó Fue así como ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Sí pega en ese sentido Pero Pero a lo mismo Yo sé que la va a ir A romper A donde vaya Entonces Me queda esa tranquilidad Así como Ok Ella va a estar bien Ahora concéntrate En ti ¿No? O sea ¿Qué tienes en la defensa? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para suplir esto? ¿A quién van a traer? Entonces Que eso también Estamos viendo nosotras No nos han dicho Quién llega Entonces Sí, sí, sí Pero aún así Te digo Hay plena confianza En el plantel De hacer las cosas bien Bueno Ahorita retomamos El plan De la América Y de todo esto Porque hay que conocerte Un poquito más Vamos a darle vuelta A la moneda El lado B Por ahí Vamos a saber ¿Qué te gusta comer? ¿Pero qué no te gusta comer? ¿Qué tal si alguien Te invita a salir? ¿Y qué no te gusta comer? ¿Qué no? ¿Qué no te comes Ni a golpes? Yo creo que el menudo No me gusta Ok 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 El menudo El menudo por favor Omitan ¿Qué es el platillo El platillo Que te comerías Toda la semana? Sin problemas Tacos 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 Hay tantas variaciones Tantas hermosas variaciones De ese platillo Que Que podría Cada día de la semana Ajá De todo Tacos Tacos Pasto Bistec Todo 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 Te encuentro Ok Ok Tipo zombie También Sesos Lo que se venga Ok A ver Películas Que no te gustan Que no ves ahí Con tus roomings Que si Cuando la están viendo Tú te paras Y mejor te vas De miedo Ok Muy bien ¿Las películas Que si te gustan mucho? De drama O de ¿Cómo explicarlo? O sea De misterio Por así decirlo Que al final Te quedes así como Ese estilo de películas Son Son mis favoritos Que me hagan pensar O sentirme Vamos Vamos a entrar A un tema En el que Pues tú eres experta Música Está en tus manos En tu cabeza En ti ¿Qué tipo de música No te gusta A pesar de que Si eres abierta A todo? ¿Cuál es la que menos O la que menos te gusta? La banda Oh Ok O sea Cuando estás ahí En el vestidor La banda La que menos se escucha Tú estás poniendo El uniforme Y sonando la banda Y tú así Chica Mira O sea Me gustan Reconozco Unas 4 o 5 Canciones Que ponen En el vestidor Y ya Las escucho tanto Que ya está Yo también Ok Pero No es así como Que yo De mi celular Si tengo La auxiliar No es como Que yo la voy a poner No sé No O sea No está en tu playlist Ni a golpes Sí No Ok Casi No tengo nada De banda No creo Ok Oye ¿Cuál es la que sí? La que sí te gusta La que siempre está En tu playlist Y que muy constantemente La escuches Ah Escucho mucho pop Pop en inglés También en español Pero más en inglés Ok Esto de El piano ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque lo tocas Candidate más Te veo O sea Ya vi varios videos Y te tocas bastante bien ¿Cuánto te llevó? Yo creo que unos 5 o 6 años Pero es que en sí No tomé clases Yo me compré un piano Y me puse en YouTube Ahí Si buscas cualquier canción Que tú quieras La pones Tutorial Y te va a venir así De que como si fuera Guitar Hero Con las luces Así que tú Toma mucha práctica Y es decir Hay algunas que de plano No puedo hacer Porque no tengo La práctica de chiquita Pero Pero las que me gustan Sí las batallo Hay unas que me tomó 2, 3 meses Poder Como sacarlas bien Y así Ok Fíjate yo pensé Que si habías tomado Yo pensé que si habías tomado Clases Dicen que ahí Ahí te están mandando Muitos saludos Oye ¿Coleccionas algo? Sí 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 Colecciono Casi todos los tickets Que De lugares importantes Donde voy Tengo por ahí Conciertos Partidos Tengo por ejemplo Mi primer partido ¿En Barcelona? Sí Tengo el de Barcelona Contra Real Madrid Guardado Tengo Mi concierto De Cheren Tengo Tengo hasta creo que Billetes de Este Bueno o sea Tickets de avión A los lugares que más Por ahí tengo De Costa Rica Ah sí 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 Entonces Me gusta coleccionar eso Y verlos Y decir Ah Yo fui Ajá Yo fui Yo fui ahí Ok Ahí sí fui ¿Verdad? ¿Qué te hace Enojar Soy una persona Muy impaciente Así como me ven De alegre Cuando algo No me cuadra Cuando algo Ya expliqué algo Y no entendieron O de plano Hay alguien Que es muy necio Y Como amiga Así de que Ya te di un consejo Tres veces Y no lo escuchaste Me enoja muchísimo Soy muy paciente Para eso escuché Ok Ok ¿Cuál es tu lugar favorito Para estar Contigo misma? Puede ser Tu casa Pues Del club Alguna montaña Algún viaje Que hayas hecho ¿Cuál es tu lugar favorito? Pues sencillo Yo creo que mi cuarto Porque ahí es donde Tengo mis instrumentos Donde tengo Mi tele Donde me pierdo yo sola Para hacer mis cosas Entonces yo Yo creo que mi cuarto Es donde paso Muchísimo tiempo sola Y Como verán Puras Fotos O videos Tocando el piano Tocando la guitarra Entonces yo creo que Es donde más disfruto ¿Cuál es la que más te gusta? ¿La guitarra o el piano? Sí Yo creo que el piano Suena más bonito Pero la guitarra La guitarra es como que Más fácil de acompañar A cantar Y como a mí me gusta Sacar covers Y así Yo creo que es más fácil Para mí es más fácil Con la guitarra ¿Ya te grabaste Con tu voz Piano Y guitarra? ¿Lo has intentado? Sí, sí lo he intentado Y de hecho Hace poquito Intenté sacar Una canción De Pink Floyd Grabarla así Como varias guitarras Y más o menos salió Pero Sí, sí, sí He intentado Con el piano Tienes que subir Tienes que subir ese avance Renata Por favor Tienes que subir ese avance Para que nosotros lo podamos ver Vamos a ver tu avance En una de esas También te puedes ir Por el lado de la música Oye, composición de canciones ¿Te gusta? O sea, hay veces que saco ritmitos Así como que Ay, me gustó Pero nunca me he ido Tanto como para ponerle O para Para componer Como tal Como intentar algo más Sí, nunca Me gusta más sacar covers O cambiar tonadas Yo soy muy fan de Por ejemplo Ed Sheeran Entonces me gusta mucho Hacer covers de él Pero también De canciones muy movidas Me gusta sacar canciones Más lentas Y O sea, no sé por qué La música más lenta Se me hace mucho Que te llega más Que Me gusta mucho más Ok A llorar A llorar Regresando Regresando rapidísimo A lo que es el América Y la Liga MX Femenil ¿Tú qué le pones A la Liga MX Femenil? ¿Qué le falta? ¿Qué le quitas? ¿Y qué le pones? De faltar Faltan muchas cosas Porque es muy nueva Yo siento que Tenemos que mejorar Los horarios Para que sean más accesibles Para todos Ok ¿Qué le quitaba? O sea, jugar los lunes Para ti no te gusta O sea, jugar los lunes Sí me gusta Porque de cierta manera Me gusta que sea Este Lunes de Liga Femenil ¿No? O sea, es un día Dedicado a nosotros Pero en la cuestión De acceso Por ejemplo Nosotras jugamos A las 6 de la tarde Cuando la gente Todavía ni sale de trabajar O está atorada En el tráfico O sea, igual Y mover un poquito Yo sé que es cuestión De televisoras Y todo eso Pero buscar la forma ¿No? De que llegue más gente Y más gente pueda ver Lo que es O sea, para eso Se está jugando ¿No? Para que la gente lo vea No solo para que Me divierta yo O mis compañeras Entonces, yo creo que eso Faltaría Nivelar los salarios Yo siento que falta Mucho en cuestión De salarios Para que sea Equitativo No solo En cuestión De varonil Femenil Que hay muchas cosas Que arreglar En cuestión De dejar entrar Más patrocinios Y eso Para poder financiarlo Pero hay una Discrepancia Muy, muy fuerte Entre algunos equipos Que ganan O sea, muy, muy, muy Poco Que dices ¿Cómo? Eso no lo alcanza Ni para mi renta aquí ¿No? No sé cómo le hacen Y hay otros equipos Que ganan muchísimo Entonces ¿Por qué? Es como ¿Por qué yo sí Y acá no? ¿Por qué? O sea, tenemos que Siento que tenemos Que nivelar eso Y Y de nuestra parte Yo siento que Poco a poco Hemos estado mejorando El fútbol Me aventé por ahí Un resumen De un partido viejito Yo creo que Del segundo torneo Y se ve La calidad de fútbol Se ve muy, muy diferente Entonces Va a ir mejorando De nuestra parte Yo siento que Eso nos toca mejorar Yo siento que Otra cosa que se habla mucho Es lo de Dejar extranjeras venir Que le veo Consecuencias buenas Como Como Que nos están Ahorita ya pueden Registrar De edad Ya se puede hacer Literal Cualquier cosa Y desde los 15 años Hasta donde Se fuera ¿Te gusta esa idea? ¿Te gusta esto? A mí A mí me late mucho Que sea Categoría libre Porque así Te fogueas mucho La verdad es que Yo siento que Que eso falta El foguearse Siento que aún así Debe Y creo que todavía Está la regla De los menores Que tienen que tener Mil minutos Pienso que está bien Y esa Las menores de 15 Yo creo que también Sería implementar Esas No escuelitas Pero categorías O sea Fuerzas básicas De cada equipo Por ejemplo En la América Tenemos una sub Una sub 15 Una sub 17 Entonces Yo siento que eso Está bien Para irlas formando Y luego que ya No lleguen De cero Que nunca han entrenado Seis días a la semana O que no saben Lo que es O sea Un espacio reducido Algo así O sea Son cosas Que tenemos que mejorar Para que al final De cuentas El fútbol sea mejor Y Lo de las extranjeras Yo me esperaría O por lo menos Lo regularía muchísimo Porque al final De cuentas Lo que queremos Con esta liga Es que nuestra selección Sea mejor Entonces Sí siento que Hay que darle Por ahora prioridad Al talento mexicano Y luego ya Pues incorporar Para fobiar Por lo mismo Fobiar Unas dos Extranjeras Por equipo Lo que se considere Bueno pues Que no Que no esté quitando Tanto espacio Pues por ahora Claro Oye Y otra de las cosas Que mucha gente Cuando están Con la pregunta Para las niñas Y demás Porque también Por ahí salió Esto de Morelia Que ni les pagaban O a veces sí Luego les daban Seis mil pesos Cosas así ¿A ustedes Las tratan bien? Allí en el América ¿Cómo las tratan? En cuanto a ¿Les pagan en sus Tiempo y forma? ¿Hay algún retraso? ¿Hay algún problema Con la directiva? No, de hecho Yo creo que Es de las pocas instituciones Que Que es tan formal Con nosotros A mí nunca me ha faltado Una quincena Si acaso Nos llegan antes Gracias a Dios Ok Cuando vas al confío Y dices ¡Ay! Ok A veces Que estamos en el vestidor Y es trece Y ¡No manches! Llego a la quincena Y todas Entonces Siempre nos han tratado bien Poco a poco Creo que Se le va a invertir más Que eso es muy importante Porque Te digo Los salarios Eventualmente van a tener que subir Por ahora Sí, sí Por ahora Creo que el AME Es de los únicos Que sí tiene esa Como Como decirlo Formalidad De que nunca nos ha faltado Nada Te digo Nos dan nuestros uniformes Los lavan ahí Las comidas Todo eso Que yo Te digo Por otros clubes Sé de chavas Que hasta tienen que llevar Sus propias calcetas ¿No? A entrenar Entonces El AME Por ese punto Se ha portado Excelente con nosotras Oye Y por último ¿Cómo es Leo Cuellar Contigo? No específicamente Con todas Contigo Contigo Porque tú eres La del programa Tú eres la principal ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo es para ti Leo Cuellar En general Para el América Femenil? Es Es imponente Leo Yo lo conozco Desde la SU-17 Entonces Yo siempre lo tengo aquí Como O sea Es Leo Cuellar ¿No? Sí Es una persona Muy importante En el fútbol Baronil Como lo es en el femenil Nadie tiene más experiencia Que Leo Cuellar En selecciones femeniles Entonces Es una persona Que quieras o no O sea Tiene mucha experiencia Me pone un poco nerviosa El profe A veces Porque Muchas veces Muchas veces No sabes que está pensando Entonces es difícil Conmigo Siempre me avientan Las bromas De Guadalajara Y que Este Cuando visitamos A Guadalajara Que sacara Las que estaban ahogadas Que cuando íbamos A llevar tortas ahogadas Al hotel Y demás Entonces Ok Ok Es muy bromista El profe Ahora que me ha tocado Pasar Pues toda la semana Con él A diferencia De en selección nacional Que lo veía Pues poco tiempo Es muy bromista Muy muy bromista Entonces Sí Hemos estado hablando Un poquito Estos últimos días En cuestión de De quién va a ser Mi nueva roomie Y cosas así Entonces Por ahí Y a terminar ¿Y quién fue Tu nuevo roomie? ¿Quién va a ser? Eh no puedo decir ¿Zulma? Ok Ok Son tres cuartos Son tres cuartos Son tres cuartos Zulma agarró uno Pero falta que agarren uno Y creo que en una semana y media Llegará Creo Ya llegará Ya llegará Seguramente ya llegará Ya nos enteraremos Por cierto Un saludo a Zulma A ver si también quiere participar Aquí en el Con Águila Y muchas gracias a ti Muchas gracias a ti Por haber aceptado la invitación Ojalá que no sea la última vez Y ojalá que cuando yo esté ahí En la barrita Ahí en la zona mixta Ahí me veas con el microfonito Pues Renata por favor Ahí voy a estar Voy a estar porque yo Desde siempre vengo Voy siguiendo la opinión Y afortunadamente Ya estoy ahí abajo Y ahora sí ya me dan chance Entonces ahí Por favor Renata Por favor ¿Cómo fue el partido? ¿Va? Bueno Perfecto Tú me dices Masha, Masha Y ya volteo Sin problema Aquí está grabado Vas a salir en YouTube Aquí está grabado Vas a salir en YouTube Y ya no puedes echarte para atrás Ya no Lo que pasa en YouTube ¿Se queda en YouTube? ¿O no? Ok Oye ¿Tus redes sociales para que la gente te siga? ¿Las que más usas? Pues estoy como Macharelli R En Instagram Y creo que también en Twitter Y ya Es lo único que tengo Bueno Facebook Me aviento unos memes Buenísimos en Facebook Si me quieren seguir Renata Macharelli Aquí van a aparecer Tus redes sociales Para que la gente te siga Mucha suerte En este nuevo torneo Ojalá que te veamos mucho Bajo los tres postes Y de verdad Mucha suerte Y muchas gracias Muchísimas gracias a ti Y pues gracias a todos los que Los que estuvieron viendo Por ahí a Mireia Daniel Mucha gente Sí Mucha gente que mandó saludos Y que no Que en su momento no pude Entonces Este Muchas gracias por ver Y nos estamos yendo pronto a las canchas Así es Saludos a todos los que se conectaron Gracias por haberse conectado Ella fue Renata Macharelli Portera Del Club América Femini Muchas gracias A ti Nos vemos Bye Allá estuvo Renata Macharelli La portera del América Ojalá que le vaya muy bien Va a tener una competencia interesante Ahí con Jay Ojalá que Les vaya bien A las dos Cuando les toque jugar Porque acuérdense que A Leo Si les gusta Rolar mucho Así que síganle En sus redes sociales Ya lo vieron Buena Música también La que tiene aquí en Instagram Hay que aceptarlo Tiene unas manos privilegiadas Un buen Buen toque de De piano Y le mandamos un fuerte abrazo A toda la gente que se conectó También a Zulma Que estaba por ahí Ojalá que también quiera aceptar La invitación De estar aquí En un nuevo Rincón Águila Los veo un ratito Porque viene la capitana Mónica Rodríguez También el día de hoy Va a estar con nosotros Así que los veo un ratito Ocho y media Aquí En vivo En Instagram Live Con la capitana Yo soy Mimo Láguila Les mando un fuerte abrazo de gol Y arriba la Música 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 Música